¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo vídeo! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, bastante interesante. Creo que muy pocas veces he hecho casos que se tratan sobre este tema en específico. Se me hace muy interesante una historia bastante particular y quería tratar de contárselas para también saber su opinión sobre todo este tema. Hablaremos sobre el caso de Travis Walton, ya les explicaré qué es. Pero antes de comenzar, hoy quiero recomendarles algo increíble que seguro les va a funcionar. Muchos de ustedes en redes sociales me dicen que quisieran hacer lo que yo hago y que les explique un poco de cómo he comenzado en el mundo de contar historias. Me he preparado a lo largo de muchos años, pero también sigo aprendiendo y es por eso que hoy les traigo a Coder House, que es una plataforma educativa increíble. Tiene 42 cursos y 9 carreras diferentes, enfocadas en marketing digital, diseño, programación, data y herramientas como Photoshop, After Effects y muchas más. Todas estas las utilizo incluso para editar mis videos y también hay un módulo que se llama Storytelling dentro del curso de marketing de contenidos que les puede ayudar a contar historias como yo. Tienen una duración entre 6 a 49 semanas, dependiendo el que escojas, y todo es enfocado online en vivo. En horarios específicos también puedes ponerlo desde cualquier parte del mundo. Todo el contenido dedicado está validado y actualizado por profesores expertos de la industria, además de que son totalmente prácticos, ya que cada semana deberás entregar desafíos que serán revisados por un tutor personalizado que se te asignará al empezar el curso. Adicionalmente, cuentan con un ranking de top 10 donde los mejores estudiantes de cada curso reciben diferentes beneficios por su desempeño, entre eso un trabajo freelance completamente pago. Así que vayan a la descripción de este video y pongan clic en el primer link para ser parte de Coder House usando mi código de descuento PAULET en donde les van a dar un 10% adicional a cualquier descuento que ya haya en la página web. El caso de Travis Walton Bueno, ya había hablado un poco por encima sobre Travis Walton en alguno de nuestros conteos sobre casos de abducciones, pero acá vamos a emplear la información. Pues muchos de ustedes me dijeron que querían como escuchar más ampliamente todo esto. Travis Walton nace el 23 de abril de 1957 en Arizona. La verdad no se sabe demasiado sobre su vida personal, que igual tampoco creo que sea tan importante para este caso en específico, pero sí hay un par de cosas y es que la mitad de su vida vivió en Phoenix y después la otra mitad se mudó a Snowflake en Arizona también, que ya no es la parte tan desértica, sino un poco más boscosa. Para los que no saben o nunca han ido, no saben pues un poco de Arizona, este se conoce como una de las zonas justamente más áridas de Estados Unidos, tiene muchísimos desiertos, es muy curioso porque casi todo es como de un color rojizo en la arena. Es bien bonito, debo decir que es de mis lugares favoritos de Estados Unidos y pues también tiene sus otras partes que son un poco más boscosas. Ya cuando son más boscosas sí son zonas muy grandes, repletas de árboles y como pueblos pequeños dentro de estas zonas y así era Snowflake, justamente un pueblo muy pequeño metido dentro de una gran zona boscosa. Cuando terminó la escuela él tuvo varios trabajos, entre esos comenzó con el trabajo de maderero. A él le gustaba muchísimo ya este trabajo a pesar de que tuvo varios, porque le gustaba mucho el contacto con la naturaleza, siempre le gustaron mucho los animales, los árboles, entre otras cosas. Entonces digamos que aprovechaba mucho este trabajo que tenía específico. Él siguió trabajando en este tema hasta que ocurrieron los hechos ya de este caso, cuando él tenía 22 años de edad, es decir el año de 1975. Más exactamente para el 5 de noviembre inicia la historia de Travis. Él estaba trabajando junto a un grupo de mejoramiento de bosques en el Bosque Nacional de Apache, Seed Graves, que era muy cerca al pueblo de Snowflake. Este trabajo digamos que lo que buscaba era que ellos talaran de alguna u otra forma algunos árboles, no para construcciones, no para nada de este tipo de cosas, sino para mejorar como la fauna y la flora del lugar. Muchas veces algunos árboles estaban muy pegados a otros o cosas así, y no se podía desarrollar correctamente la vegetación, por así decirlo, entonces ellos buscaban limpiar algunas zonas para volver a que nacieran algunos árboles de una manera más regular y mejor. Él estaba esa noche con otros seis compañeros de trabajo, llamados Michael Rogers, Alan Dahls, John Gaulet, Kenneth Peterson, Steve Pearce y Dwayne Smith. Dentro de todos ellos el líder era Michael, pero pues todos eran muy parecidos en sus rangos de edades y pues en las labores que hacía. Para este momento ellos se esforzaban en trabajar muchísimo en el día, pues por la época que era noviembre generalmente anochecía mucho más rápido de lo normal. Hay muchos momentos en las estaciones del año, especialmente en los países que tienen estaciones, en donde anochece muy tarde, por ejemplo entre las ocho o nueve de la noche es bien particular, porque uno no está acostumbrado a eso. Pero justo por esta época ya estaba anocheciendo más temprano, es decir, a la hora regular para nosotros. Entonces ellos buscaban apresurarse para que no fuera de noche y de pronto fuera un poco más peligroso salir del bosque. Su idea era más o menos ya estar entre las 7, 7 y 30 en sus casas, ya con sus familias. Pero también se plantearon de pronto que sería chévere un día de esos ir a nadar cuando salieran del trabajo y pues digamos tener esto como un plan de entretenimiento. Cuando terminaron de trabajar montaron todos sus equipos, todas las cosas que tenían al camión o la camioneta que tenían y de ahí se van todos hacia la casa. Mientras van recorriendo la carretera, todos ellos comienzan a divisar a lo lejos, más o menos a 100 metros o algo así, una luz muy fuerte proveniente desde los árboles en el bosque. Obviamente pensaron muchísimas cosas, dijeron no, puede ser un cazador o puede ser alguien acampando o ya comenzaron a plantearse teorías un poco más serias debido a que estaba muy fuerte el brillo y comenzaron a decir que probablemente había sido un accidente aéreo. Pero igual algunos ya sabían un poco sobre accidentes aéreos y no pensaban que esto fuera de esa naturalidad. En ese momento ellos deciden detener la camioneta y es allí cuando comienzan a bajar para ver qué es lo que viene desde esos árboles. Allen es el primero que se asoma y es allí donde ve lo que parece ser un platillo volador a unos 5 metros de altura del suelo con su forma completamente circular y ellos veían que despedía como una luz muy fuerte pero era muy uniforme. Comenzaron también a sentir un zumbido muy agudo y dentro de todos es cuando Travis comienza a sentir como una necesidad de querer saber qué es esto un poco más cerca. Él comienza a acercarse más y más y más y al objeto. Obviamente todos le dicen por favor que no se vaya hacia allá, que no se vaya hacia allá pero él no hace caso y ya cuando él comenzó a sentir el zumbido muy fuerte y la luz cada vez más cerca a él es cuando dice no creo que prefiero irme y comienza a devolverse pero en ese momento de este platillo o bueno esta nave sale una fuerte luz más o menos azulosa con verde y golpea a Travis. Él queda completamente inconsciente en el suelo. Obviamente todos quedaron muy impactados y comienzan a correr también hacia la camioneta dicen que ellos escucharon como un sonido como si fuera una descarga eléctrica muy muy fuerte y en ese momento ven como la luz comienza a elevar rápidamente el cuerpo inconsciente de Travis. Obviamente se asustan muchísimo, siguen yéndose a la camioneta, comienzan a encenderla y es allí mientras todo esto pasa que ellos ven que ya la nave comienza a despegar y coger una dirección específica. Ellos la persiguen durante un tiempo alrededor de la carretera cuando ya se comienzan a preguntar qué está pasando no sabemos si estamos haciendo lo correcto o si vamos a algo peligroso pero en eso la nave sale despedida rápidamente y es donde quedan completamente anonadados y empiezan a pensar bueno qué acaba de pasar, qué vamos a hacer. Ellos comienzan a tomar el rumbo hacia el pueblo de nuevo y comienzan obviamente a tratar de entender un poco qué es lo que acaba de pasar obviamente ellos no entienden y dicen no podemos creer que nuestro amigo se lo acaba de llevar lo que parece ser un ovni, una nave espacial y estaban pensando qué decirle a las personas cuando se encontraran porque obviamente cuando tú ves algo de este tipo tú dices Dios yo no sé qué decirle a la gente porque van a pensar que estamos locos si ellos llamaban al 911 pensaron que lo primero que les iban a decir es que era una llamada de broma o algo así pues porque la naturalidad de los hechos era bastante extraña así que se quedan pensando un buen rato qué decir hasta que finalmente se tuvieron que encontrar con el sheriff le explicaron todo lo que vivieron obviamente él un poco incrédulo pero aparte de eso pues comenzó a ayudarlos a buscar a Travis y duraron más o menos una hora y media recorriendo diferentes carreteras yendo hacia el punto en donde este hombre se había pues visto la última vez y no hallaron absolutamente nada en eso ellos deciden ir hacia la casa de la mamá de Travis finalmente como a notificar cuando llegan ellos le preguntan si lo han visto por algún lado y ya la mamá digamos que tenía un pequeño presentimiento de que algo no estaba muy bien así que pues ellos ahí fue cuando le contaron pero obviamente comienza una búsqueda infructuosa comienzan muchas dudas también ya ahora sí se enteran la policía se entera todo el mundo en el pueblo porque saben que es un pueblo pequeño y todo el mundo se entera de todo lo que ocurre así que finalmente lo que termina ocurriendo es que comienzan ellos a ser sospechosos de un crimen de homicidio obviamente imagínense ustedes como policías que llegue alguien diciéndoles que su amigo se lo llevó a un platillo volador pues ustedes dicen esto no tiene mucho sentido más bien ustedes son como seis que seguro lo que hicieron fue asesinarlo y esconder su cuerpo en algún lado todo esto igual pasaba pues a pesar de que hicieron sus búsquedas a pesar de que trataron como de explicarle las cosas pasaron muchos días sin tener información de él sin que ellos cooperaran por así decirlo se volvió un gran tema dentro del pueblo y nadie sabía ni en quién confiar ni qué hacer llegó así el 11 de noviembre cinco días después de lo ocurrido y es así donde repentinamente aparece Travis en un estado muy particular con la ropa volteada con una barba de varios días sin bañarse pues en un estado bastante preocupante y es allí donde finalmente él dice a todos lo que ellos están diciendo es cierto me secuestró una nave espacial hace algunos momentos y no sé qué pasa obviamente él les cuenta a todos pues lo mismo que sus amigos estaban diciendo una nave espacial lo raptó, lo capturó, no sabe y comienza como a tocarse el rostro para ver si era realidad que él ya estaba ahí que estaba en ese lugar y comienza a notar que tenía una barba ya crecida y él dice wow o sea tan poco tiempo y ya la barba me creció tanto y todo el mundo es donde le dice llevas más de cinco días perdidos y él simplemente no puede creerlo porque para él fueron como tres horas simplemente pero bueno esto digamos que a grandes rasgos de lo que pasó sé que muchos en este momento van a estar pensando ¿en serio crees que esto es real? pero bueno les voy como a explicar más o menos todo lo que pasó alrededor de este caso que es bastante interesante y que ya ustedes saquen como sus conclusiones al final su familia y sus amigos quedan anonadados ellos son los primeros en enterarse que Travis volvió porque apenas volvió ellos no querían que la gente ni que la policía ni los medios ni nadie se enterara de que había llegado pues no querían que comenzara a hacer un boom mediático y le empezaran a preguntar mil cosas sino como empezar a ordenar primero su cabeza Travis no se acordaba de nada él solo dice que se recuerda que se despertó en el suelo y se sentía muy nauseabundo muy muy mareado que su cuerpo como que le latía sentía como calambres como si tuviera un hormigueo en todo lado y pues intentó sacar fuerzas de donde no tenía para dirigirse a una estación de servicio en donde había una cabina telefónica y es allí donde se comunica con la familia ahí es donde la hermana y su cuñado lo recogen y se lo llevan a la casa y él no recuerda absolutamente nada de lo que pasó él solo queda pues bastante impactado por la barba que tiene de cinco días porque él pensaba que eran dos horas y la verdad no había perdido también cinco kilos más o menos en esos días o sea un kilo por día casi y además tenía como un curioso punto rojo en el codo derecho cuando él volvió obviamente como les digo nadie se enteró pero comenzaron a contactar a algunas personas que les pudieran ayudar con este tema contactaron a un grupo llamado Ground Souser Watch que es como un grupo de investigación respecto a temas de aliens y de ovnis entre todo esto y llegó un hombre llamado William que comenzó a tratar de dirigir la investigación respecto a lo que pues le había ocurrido a Travis para ese momento le pidieron algunas muestras de orina y algunos registros de su cuerpo como exámenes del cerebro entre otras cosas para ver qué tenía pero poco a poco se volvió pues insostenible el secreto de que Travis había vuelto finalmente se termina enterando la policía y con ello poco a poco los medios de que el hombre estaba con vida y es allí donde inicia más la investigación y aparte los medios comienzan como a acosarlo como pues todo el tiempo para tratar de entender qué es lo que estaba pasando en esos días cuando toda la presión era más fuerte pues decidieron contactar a un hombre que hacía hipnosis y de esta manera tratar de traer a su consciente de nuevo qué es lo que había pasado porque la verdad él no recordaba casi nada de las cosas que estaba viviendo entonces en ese momento deciden llamar a este hombre y es allí donde realizan una terapia de hipnosis y es bastante pues increíble lo que él comienza a recordar de la experiencia según él él siente que despertó lo que él creyó que era el hospital del pueblo pero no lo era solo había una luz muy fuerte encima de él estaba acostado y comienza a sentir como que estaba casi que agonizando estaba como en mucho dolor sentía como esa fuerte descarga lo que parecía ser eléctrica dentro de su cuerpo y comienza a notar como que hay un rectángulo de luz muy fuerte encima de él aparte de eso también hay un olor muy particular como fétido hay una humedad también lo que parece ser como humedad en el ambiente y es allí donde comienza a ver que se le acercan como unas personas que él piensa que son médicos ya cuando comienza a describirlo se da cuenta que no era así si llevaban un uniforme su mascarilla sus guantes todo pero ya después comenzó a verlos más detalladamente y dice que nunca se va a olvidar de cómo se veían físicamente su piel era gris eran bajitos más o menos de un metro y medio tenían ojos muy grandes cafés que él dice que nunca los va a olvidar su boca era muy pequeña su nariz y sus orejas también y nunca hablaban él decía que no hablaban que no emitieron en ningún momento ningún sonido y ellos eran los que comenzaron a acercarse él en ese momento el que él está muy estresado él dice que él en ese momento se levantó rápidamente y trató de alejarse de ellos tomó algunas herramientas lo que él dice que eran como herramientas quirúrgicas pero que él nunca en su vida había visto ese tipo de herramientas que nadie seguro en nuestro planeta conocía ese tipo de herramientas porque eran muy particulares y con formas muy extrañas él trató de defenderse vio que tampoco tenían uñas en los dedos pero sí los dedos muy largos y trataban como de acercarse a él pero él decía que él logró como empujarlos en un momento él siente que por su tamaño también no eran como tan fuertes físicamente así que él lo que vio fue la puerta de salida que sólo había una puerta de salida justo detrás de ellos así como que los empujó y logró salir por esa puerta es así donde él sale corriendo por ese pasillo que él recuerda que era como curvo y en eso se mete por la primera puerta que él encuentra él trata de revisar si hay alguien ve que no hay nadie y finalmente ve como un panel de control lleno de botones, una palanca y un ventanal gigante donde él describe que logró ver lo que se podría llamar la vía láctea él dice que entre más se acercaba al panel, al vidrio este más veía la vía láctea y cuando se alejaba la veía menos en ese momento se dio vuelta y fue cuando se encontró con lo que él describe o siente que era como la figura de un humano él dijo ahí que ya era alto que tenía el pelo largo las facciones más humanas y en eso el hombre digamos que lo toma y se lo lleva a otra habitación él comienza a ver que las personas que están dentro de esa habitación son como él, mucho más humanas y él piensa que de pronto ya va a lograr zafarse de esa situación pero es ahí donde lo acuestan de nuevo y esas personas que estaban ahí lo que hacen es ponerle una mascarilla en la cara como él dice que era como transparente, como plástica y es allí donde pierde de nuevo el conocimiento y finalmente despierta ya en la tierra por así decirlo entonces pues nada imagínense que llega un hombre y les cuenta toda esta historia ustedes pensarán como este hombre está loco y eso le pasó a Travis durante mucho tiempo obviamente las personas dudaron de su historia era algo complicado las personas o los seis chicos que lo estaban acompañando esa noche obviamente también tuvieron sus momentos muy difíciles y tras todo lo que pasó lo que hicieron fue comenzar a tomarles test de polígrafo en ese momento el polígrafo es este aparato que básicamente pues según dicen puede saber si alguien está mintiendo o no entonces a todas las personas les hicieron test de polígrafo a los siete y solo uno no pasó el test del polígrafo el resto contaron toda la historia justo como la vivieron, como la vieron y salieron positivos es decir que sí estaban contando la realidad de la historia hay personas que obviamente comienzan a tener dudas de cómo una persona entonces salió mal entonces no quiere decir que no está bien o que pues es algo inventado pero pues obviamente otros pensaban como es imposible que siete seis salgan bien y uno mal y solo por eso nadie le crea a nadie si saben y aquí comienza a haber un gran debate respecto a este caso sobre qué es realidad qué no es realidad y digamos que comienzan a tratar de explicar por qué la historia de Travis es falsa o es verdadera él ha tenido obviamente muchísimos escépticos y detractores de su historia que hablan de por qué él estaría mintiendo en ese momento decían que Travis era muy joven al igual que todos estos chicos eran chicos que también buscaban fama buscaban dinero porque para este momento pues lo que les pagaban en su trabajo de las maderas pues no era nada comparado con lo que podrían ganar con una historia de este tipo digamos que hay muchas preguntas cuando les dije que ellos no reportaron a la policía apenas se desapareció Travis eso pasaron dos horas hasta que la policía se enteró y esto generó muchas dudas pero dentro de lo que ellos explican es que pues lo que les dije era muy difícil tú llamar a la policía y decir oye un platillo volador se acaba de llevar a mi amigo si saben y ellos pensaron que nunca los tomarían en serio entonces por eso se tardaron pero digamos que queda la duda entonces por qué no lo hicieron en ese momento por otro lado dicen que Travis tenía un pasado criminal muy pequeño ya que en 1971 él hizo algunos robos en temas de cheques en la empresa en la que trabajaba junto con otras personas al finalmente como que lo inculparon de estas cosas y pues pensaron que de ahí venía como ese afán de querer inventar esta historia por otro lado era un fanático del tema de los ovnis y pues dijeron que le sería muy fácil inventar esta historia pues leía mucho sobre el tema sabía un montón de esto y además por esa época salió una película que digamos que se parecía mucho la trama a lo que Travis había vivido y pues había dicho que había vivido dicen también que por otro lado cuando la familia se enteró de la desaparición de Travis no se sorprendieron tanto o sea que la mamá no estaba tan preocupada como las personas pensaron que podría estarlo entonces era como si supiera algo respecto a este tema pero pues nunca se probó otras personas también estaban diciendo que la marca roja con la que él llegó en su codo decían que realmente lo que era era una inyección de droga de algún tipo de alucinógeno que fue el que lo llevó a inventar toda la historia y otra gran teoría de por qué esto es falso es sobre la empresa en la que ellos trabajaban pues la empresa tenía un contrato bastante importante por esos días para toda esta remoción y esto de los árboles dicen que la empresa y todos estos empleados decidieron inventarse esta historia para no tener que cumplir el contrato con la justificación de que les daba miedo de ir a la zona pues porque se los llevara un ovni o algo así finalmente lo que terminó pasando es que el contrato sí se anuló y esto pues digamos que representó para la empresa ninguna pérdida entonces decían que por esa razón lo habían inventado pero no se sabe pero bueno sé que hay un montón de cosas que uno dice como esta historia está muy rara hay muchos contras también pero comenzaron también a aparecer como muchos pros de esta historia por así decirlo comenzaron a descubrir que una de las personas que estuvo en este momento uno de los testigos oculares de los hechos le ofrecieron 9 mil dólares en ese momento para que comenzara a decir que la historia era completamente falsa dicen que eso lo empezó a ofrecer como el gobierno la CIA algo así secreto y pues en ese momento como él era joven y necesitaba el dinero digamos que comienzan a pensar que por eso accedió se realiza una especie de investigación por parte de un grupo de escépticos en esta historia en donde uno de los líderes de apellido Klaas es quien comienza a tratar de desbancar o bueno que desacreditar esta historia dicen que él era una persona que estaba como directamente relacionado con la NSA que es la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos y básicamente lo que buscaba esta agencia era desacreditar por completo la historia y hacerla ver como una locura para pues ocultar o seguir ocultando parte de los secretos que tiene Estados Unidos respecto al tema de los ovnis y bueno de los encuentros cercanos hay muchas personas que realmente se preguntan por qué Travis estaría mintiendo si digamos que no tenía ningún objetivo monetario ni de ningún tipo para contar su historia él se le cerraron muchas puertas lo sacaron del trabajo obviamente muchísimas personas comenzaron a tacharlo de mentiroso de payaso de falso y pues todos comenzaron a conocer su nombre entonces por qué muchas personas dicen por qué él quisiera mentir de esa manera Walton incluso empieza a hablar de algunas de sus experiencias cuando era pequeño y él dice que comenzó a recordar tiempo después que cuando tenía más o menos 10 años cuando era muy chiquito estaba durmiendo y en eso él siente que algo comienza como a enrollar la sábana desde sus pies él en ese momento se asoma y es allí donde ve un ser pequeño sin cabello gris con ojos grandes que lo mira fijamente y se acuerda mucho de ese momento entonces él siente que desde tiempo atrás ya estaban buscándolo haciendo experimentos o cosas con él los seres de otros planetas hicieron incluso unos exámenes en el cerebro de Travis cuando pues yo les conté apenas todo esto ocurrió y él se hizo después varios años otro examen en el cerebro y comenzó a compararlo con personas que habían tenido de alguna u otra forma descargas eléctricas o que lo había de pronto los había golpeado un rayo o cosas de ese tipo a ver si los patrones se repetían y si vio que los patrones de su cerebro cambiaron desde la vez que tuvo ese encuentro hasta después poco a poco él comenzó a decir que la experiencia desde el inicio él la había visto muy aterradora él sacó incluso un libro llamado The Walton Experience en donde él cuenta pues todo esto que le ocurrió y él dice que en ese primer momento él tomó esta experiencia como algo muy aterrador para él esos seres que él vio eran aterradores él los llamaba los grises y decía que eran horribles pero poco a poco él comenzó a hacer como una retrospectiva recordar algunas otras cosas de la experiencia y dijo que la sensación que le daba ahora en este momento no era que ellos querían hacerle daño o bueno tratarlo o experimentar con él sino que al contrario parece ser que en su intuición lo que había pasado es que el rayo de luz que expidió de la nave se había como activado accidentalmente y lo golpeó a él y fue allí donde los seres decidieron llevárselo para poder ayudarlo a sobrevivir como él se sentía agonizante y entre todo pues estas cosas cuando estaba recibiendo ese impacto él dijo que lo que siente ahora es que los seres lo que querían era salvarle la vida como ayudarlo a recuperarse y por eso se tardaron tanto porque esa descarga lo que él sintió fue que fue muy fuerte y casi le quita la vida también se hicieron algunas investigaciones topográficas por así llamarlas en el lugar donde todo esto ocurrió y para hace algunos años descubrieron algo bien bien interesante y fue que en la zona donde ellos dijeron que había pues estaba esta nave suspendida en el aire esa zona en específico los árboles estaban creciendo de una manera muy particular primero eran árboles mucho más gruesos comparados con los otros que estaban a su alrededor y por otro lado el centro del crecimiento del árbol comenzó a direccionarse hacia el lugar donde la nave estaba ubicada los árboles se comenzaron a direccionar hacia la luz o bueno la nave donde estaba ubicada entonces esto es bien interesante porque es como ya hay pruebas como físicas de alguna forma por decirlo de lo que ocurrió en ese momento no saben si fue como un exceso de radioactividad o de algo particular que hizo crecer justamente a estos árboles más de lo normal además de eso produjeron más de 36 veces más madera que los otros árboles a su alrededor a partir de toda esta experiencia también del libro de Walton salió una película llamada Fire in the Sky de 1993 que es basada en todas estas historias y a partir de allí también Walton ha asistido y ha creado algunas de las convenciones más importantes sobre investigación ovni entre otras cosas él sigue con vida sigue dando algunas entrevistas el año pasado también de una entrevista a un podcast de Estados Unidos sobre sus experiencias y se conoce este como uno de los casos de abducción más importantes y más conocidos e investigados en la historia de la humanidad obviamente el caso es muy debatido pero a mí se me hace muy interesante el hecho de que haya testigos oculares que sean tantos testigos oculares y que les hayan hecho como el polígrafo y hayan pasado obviamente hay mucha gente que debate también sobre el tema del polígrafo porque dicen que es una herramienta que es fácil de engañar a través de ejercicios de respiración entre otras cosas pero pues se me hace muy particular incluso escuchando hablar a Travis en varios documentales que hay por ahí sobre su vida y pues leyendo partes del libro es bastante interesante que él como que tiene mucho detalle como que cuando uno ve que habla así como que siento que en su mirada se ve como si recordara muchos de estos detalles y pues lo que hablábamos antes él no ha tenido una ganancia monetaria pues increíble respecto a esto pues puede que sea cierto puede que no yo desde mi lado que ya he entrevistado y he conocido algunas personas con historias de abducciones se me hace bastante interesante siento que esta particularmente es muy diferente es un poco más pegada a lo que escuchamos en películas en cosas de Hollywood pero pues no se me hace tan ilógico especialmente el hecho de que varias personas lo hayan visto pero pues bueno también puede ser una conspiración de todos pero no sé ustedes qué piensan yo acá solo les doy como lo que encuentro pueden ver documentales buscar información sobre esto también se me hace que hay muchos temas respecto a esto para mí no estamos solos en este universo es imposible es imposible que no haya vida en otros planetas y si siento que hay muchos órganos gubernamentales entre otras cosas que buscan que esto no se sepa también entonces desde mi lado también la idea de que hay alguien haciendo presión para que esto no se sepa entre otras cosas pues sí se me hace bastante curioso pero bueno hasta acá este video ya saben que si les gustaba mucho no olviden dejarme gustar los deditos arriba comenten qué piensan qué sienten que les fluye por dentro no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y bueno ya esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye